Buen pronóstico tienen las empresas de transporte y los turoperadores en relación con la afluencia de viajeros para el feriado de fiestas patrias. Muchos ya tienen el 30% de sus viajes reservados y también se espera el incremento de las tarifas durante la temporada. Estamos vendiendo ya, desde ya. Muchos buses, muchos horarios ya están casi copados. ¿Qué porcentaje más o menos? De aquí, ahora, en este minuto, debe ser un 30%. Los destinos más solicitados son Santiago y La Serena, mientras que los precios oscilan entre 35.000 y 45.000 pesos, dependiendo de las comodidades del bus. Nosotros tenemos tarifa, tenemos semicama y tenemos salón cama. Las tarifas del salón cama están en 40 aproximados, igual semicama 30, que son La Serena. ¿Hacia qué destino? Iquique Serena. Después de Iquique Santiago tenemos a 48 los salón cama y a 38 los semicama. Igual son variables porque hay días que no van a haber tanta afluencia, van a estar más económicos. Hay quienes esperan que las ventas repunten la primera semana de septiembre. Yo pienso que los primeros días de septiembre recién va a haber un... Usted sabe que venimos saliendo de muchas fiestas. Sí, así que no, ha estado bajita la venta. Pero esta semana ya la gente sí se está... pregunta por lo menos. Los tour operadores también tienen reservas listas y esperan que aumenten durante los próximos días, ya que aseguran que este año no ha sido el mejor para el turismo. Yo tengo varias reservas hechas, ya con mucho periodo de anticipación, desde el mes pasado ya tengo reservas, incluso tengo reservas para enero del 2020 hechas ya. Entonces eso implica que posiblemente tengamos un buen mes, con mucha producción, bien beneficioso para nosotros como agencia de turismo, que en realidad tuvimos un año medio complicado. La recomendación es cotizar mediante los portales web de las empresas de transporte y comprar con tiempo para conseguir las mejores ofertas. Uno de los portales útiles para comprar boletos por vía terrestre es recorrido.cl, mientras que por vía aérea se puede buscar en despegar.cl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!